¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos 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 Gracias. 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 ¿Landías va atenta, eh? ¡Gracias! 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 ¡Gracias, otro lado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! Bátila, venga Y... Bátila, venga Bátila, venga Bátila Venga Bátila, venga Aida, venga Aida ¡Vamos! 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 ¡Un segundo voto! ¡Un segundo voto! ¡Un segundo voto! ¡Un segundo voto! ¡Venga a esa defensa! 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 Tengo que esperar que se hace el balón. Aprende está la pieza que se hace. ¡Buenas! 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 ¿Buenas? Gracias a vos. ¡Buenas! 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 ¡Gracias! 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 ¡Jesus! ¡Gracias! 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 ¡Muchísimo! ¿Qué? ¿Se andamos de arriba? ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 bájate más abajo más abajo ¡eh! sube, vena sube, vena sube sube bachica 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 y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Wa! ¡Va! ¡Gracias! 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 La temporada que se agujan cada vez ¡Gracias! 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 ¡Quatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Gracias! ¡Mai! ¡No, no, no! ¡Me corté! ¡Eh! ¡Estáis conto! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Mai! 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 ¡Estamos! ¡Mai! ¡Mai! ¡Yo que quiero! ¡Sí! ¡No! ¡Mai! 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 ¡Gracias! 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 ¡No hay que ir! ¡Gracias! ¡Increíble! 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 ... ¡Gracias! 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 ¡Geche! ¡Parte vea! ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Ana. La tiene mecánica. Venga, la calle. Venga, la calle. Qué buena. Gracias. 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 Pues así. Gracias. 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 ¡Buenas May! 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 No hay dolor. 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 No hay dolor.